Más de 12 oportunidades para adelantar estudios universitarios reciben los jóvenes que adelantan carrera de pregrados en universidades públicas con asiento en el departamento del Cesar. Muy agradecida con FEDE porque es una ayuda total para nosotros los estudiantes que queremos seguir estudiando, capacitarnos, superarnos y es una gran ayuda que nos dan, que nos brindan para poder nosotros superarnos el edad de que inicie con la beca hasta ahora, gracias a Dios. Nos ha ayudado bastante porque lo que pagamos son 150, 170 de acuerdo a los créditos que manejemos. Dentro del cronograma previsto ya los estudiantes se encuentran en el proceso de liquidación y pago de matrícula financiera que permitirá realizar sus estudios en este segundo semestre del año 2014. Pues la beca de FEDE ha sido siempre un apoyo porque con ella hemos, pues, económicamente hemos bajado el presupuesto. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo, con el propósito de lograr que la educación tenga resultados superiores, inyectó a FEDE Cesar más de 7 mil millones de pesos para que en el año 2014 los jóvenes estudiantes sigan recibiendo el estímulo educativo.